¡Qué gusto tenerlos de nuevo con nosotros! Sean todos bienvenidos a su programa Todo es Posible. Hoy estaremos conversando sobre la salud sexual, sobre las posturas que debemos tener como cristianos ante la libertad que hoy el mundo nos vende como sano o normal. Para ahí hemos traído al director y fundador del Ministerio XXX Libre, el Pastor Gabriel Gil, con quien profundizaremos más, mucho más. ¿Cómo comienza el Ministerio XXX Libre? Bueno, Pastor, el Ministerio comenzó hace unos años atrás porque desafortunadamente yo siendo pastor caí en adulterio y al caer en adulterio empecé a buscar ayuda en esta área y no había ayuda por ningún lado, ni en inglés ni en español. Era muy difícil conseguir ayuda. Así que después de mi restauración y después de haberlo perdido todo, Dios me devolvió mi esposa, me devolvió mi familia, me prometió una niña, pudimos tener otra niña. ¿Tu esposa te perdonó? Mi esposa me perdonó, gracias a Dios. Corrió esa milla extra y esa carta se la jugó y creo que fue una bendición. Y entonces Dios me la devolvió. ¿Todavía te toca eso, no? Todavía me toca. Porque te veo que los ojos se han agujado hablando. Todavía te toca porque tú puedes ver el daño emocional tan grande que puedes causar por una mala decisión. Por una mala decisión. Y poder ver el dolor y el daño que hice no solo a mi esposa, sino a muchas personas, pues todavía te impacta. Te choca. ¿Qué hablamos cuando decimos salud sexual? ¿Cómo es la cosa? Bueno, salud sexual realmente tenemos que venir a las escrituras porque el problema es ese. El problema es que el mundo hoy nos está dando una idea de sexo que no es sexo. El sexo Dios lo creó y por consiguiente el sexo es bueno. El sexo es algo a lo que yo le llamo más que un acto, es intimidad. Y eso es lo que nosotros no sabemos y no entendemos. Y el mundo nos habla que debemos, pues, darle rienda suelta a lo que nuestro cuerpo necesite o desee. Y a veces, pues, si no lo hacemos, atrofiamos ciertas áreas físicas, mentales y órganos. Entonces, hay una enseñanza fea que crece con los años y que estamos viviendo, tal vez, en las mayores libertades en esas áreas. Así es. ¿Qué puedes tú decirnos de eso? Así es, Pastor. Hoy en día vivimos en un mundo totalmente sexualizado. De cada diez hombres, nueve son adictos a la pornografía y de cada cuatro mujeres, una es adicta a la pornografía. Y en eso estamos basando nuestras relaciones y nuestra sexualidad. Y nuestros jóvenes, inclusive los adultos, están siendo educados por el mundo, por lo que se ven de afuera. Y realmente no es lo que las escrituras quieren y enseñan acerca del sexo. El sexo es mucho más profundo que el acto como tal. El sexo, realmente, para tener una relación sana y una relación íntima con mi esposa, no comienza con el sexo y muchas veces lo hemos basado en eso. ¿Y cómo comienza? Comienza con conocernos, comienza con ganar intimidad, con las cosas que hacemos en el diario, con las palabras de afirmación, con la comunicación, con conocernos. Pero realmente nosotros estamos pensando hoy en día que nos casamos para tener sexo, o nos casamos para quitarnos esa carga de la iglesia que nos dicen, si te vas a quemar, mejor cásate. Y creo que es la manera equivocada de entrar al matrimonio. Es totalmente equivocada. Sí, señor. Hay una línea muy finita en donde yo creo que nosotros como iglesia no hemos podido educar y enseñar bien a nuestra gente en el área sexual. Porque nuestra gente piensa, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes piensan que el sexo es malo, que no tienen una relación saludable con las mujeres o con el sexo opuesto. No saben cómo hacerlo porque todo el tiempo estamos poniéndole reglas y normas en cuanto a esta área. Todo el tiempo es no hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado, no se acerquen, no se abracen, no se hablen, no salgan solos, móntense en... Entonces, no estamos siendo un canal de educación para nuestros jóvenes, inclusive para nuestros niños. Entonces, haciendo eso, ¿estamos obstaculizando más la situación? Totalmente, totalmente, porque los jóvenes, inclusive los que ya están teniendo relaciones sexuales, no están teniendo relaciones sexuales saludables. Y los que están esperando para entrar a tener una relación sexual, como no tienen educación, entran al matrimonio pensando que el sexo es lo mejor, que el sexo es brutal, que tienen que ser un caballo, que tienen que ser unos monstruos en esa área. Y cuando entran a esa realidad dicen, no sé qué hacer. Entonces, ahí comienza el problema en nuestra relación. Y basado en que, basado en el performance, basado en el desempeño, es que ellos basan o la gente está basando si tienen una buena relación sexual o no. que, bueno, ¿cuál es la...? Yo como pastor, no estoy mirando esto como pastor, ¿cuál es el consejo para los pastores que están mirando y tienen sus congregaciones? ¿Cuál es el consejo? El consejo para mí de los pastores es que podamos hablar de sexo. El sexo tiene que dejar de ser tabú, ya no estamos en ese mismo tiempo. Dejar de prohibir, sino que podamos enseñar que nuestros jóvenes puedan tener libertad de relacionarse de una manera saludable. Nosotros no podemos decir, mira, no te le acerques a una mujer porque llegan realmente al tiempo de conocer a la mujer y no saben ni siquiera qué hacer. No saben cómo comportarse, no saben qué decir, no saben qué hablar, no saben cómo tocar, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, debemos enseñarles y educarnos como pastores, porque hay una educación sexual completamente grandísima y de lo que el mundo está enseñando para nosotros poder venir con estadísticas, con conocimiento y estudiar lo que dice la palabra para realmente encontrar una sanidad y una salud emocional. En otras palabras, si hacemos lo que el mundo nos enseña, nos destruye. Nos destruye. Pero si hacemos lo que la iglesia nos enseña, que hasta ahora nos ha enseñado a no hagas, también nos destruye, porque hay deseos y cosas que tenemos que exponer o proyectar y no sabemos cómo hacerlo. Imagínese, Pastor, hablando de todo este tema matrimonial y todo esto como pecado, pues imagínese ahora con todas las cosas que los jóvenes están enfrentando como el homosexualismo, por ejemplo. Cuando en las iglesias estamos hablando del homosexualismo, que no sea rechazo y que no sea esta gente peca diferente a los demás. Entonces, en lugar de estar abiertos y estar hablando y compartiendo con las personas que tienen su mapa sexual desviado por alguna u otra razón, pues los estamos perdiendo cuando nuestra obligación sería restaurarlos y amarlos y traerlos y mostrarles por qué su mapa sexual está distorsionado, porque hay una raíz. Entonces, nos enfocamos en la raíz, ok, si es homosexual o ve pornografía o cayó en adulterio. Bueno, me quedan nada más que 30 segundos. Háblale a los que nos están mirando qué tú tienes en tu corazón para decir goodbye del programa. Bueno, si tú nos estás mirando y tienes algún problema con la pornografía, con la educación sexual o de la manera en la que Dios te creó, yo quiero invitarte a que tú busques ayuda. No permitas que esta área destruya tu intimidad con Dios y que te alejes de la iglesia y de lo que Dios tiene para ti, porque ¿sabes qué? Eres valioso y Dios tiene cosas lindas para ti. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.